La ley general de comunicación audiovisual establece franjas de protección a la infancia. Hay dos franjas, una general de protección de 6 de la mañana a 10 de la noche, que quiere decir contenidos para menores de 18 años. Y otra franja de protección reforzada por los problemas sobre todo de conciliación laboral de 5 a 8 de la tarde. Menores de 13 años, significa protección reforzada. Lo que se sale de esas franjas es tiempo de adultos. Entonces nosotros desde ATR nos preocupa la calidad de los contenidos. Pero la calidad de los contenidos para adultos es un tema sumamente discutible, además está muy bien. Yo no puedo decir dónde está la calidad, puedo decir dónde está lo que me gusta. Eso requeriría sentarnos, valores ciudadanos, es otra historia. Pero lo que es la infancia es protección, es una protección objetiva y es el cumplimiento de la ley. No hay discusión que no se pueden poner contenidos de 5 a 8 de la tarde para mayores de 13 años. No hay discusión. Por lo tanto, cuando surge una diatriba, como puede ser lo de la noria. Oye, que a las 10 de la noche, un programa que empieza a las 10 de la noche, pues hay un contenido, vamos a decir, poco ético. Bien, ¿es legal? Sí. ¿Es poco ético? Seguramente también. Está muy bien que se trate de combatir la falta de ética si todos estamos de acuerdo que la hay. Ahora, se dice eso de un programa en tiempo de adulto y que no incumple ninguna ley y nos saltamos a la torera un programa de 5 a 8 de la tarde que incumple la ley al margen de la ética. Entonces, creemos que hay una cierta, vamos a decir, hipocresía social. Estamos como hablando de proteger a los adultos y nos reímos de la protección a la infancia. O sea, para la protección a la infancia, tenemos que tener, o tiene que haber, algunos órganos, vamos a decir, vigilantes, sancionadores, no solamente sancionadores, pero también. Entonces, ahí hay un órgano creado por la ley audiovisual, que es el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. No hay voluntad política de crearlo porque algunos grupos dicen que puede ser un órgano censor. Vale, no lo creamos. Segundo, si no está ese órgano para proteger, ¿quién protege? ¿O quién tiene las riendas de la ley audiovisual? La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que hasta ahora no ha hecho nada. No ha hecho nada, me refiero en sancionar. Los funcionarios deben trabajar de maravilla, preparan expedientes y todos se paran. No hay, vamos a decir, arrestos para enfrentarse a las cadenas. Tampoco nos sirve eso como protección efectiva de la infancia. Control parental, que algunos comen. Mira, el control parental está bien en franja de adulto. Si un niño está viendo la televisión a las diez y media de la noche, que seguramente no debería, hombre, no podemos echar la culpa a la cadena de que el contenido sea inadecuado para el niño, siempre que sea un contenido legal, el padre tendrá que vigilar. Ah, de cinco a ocho de la tarde es un tema legal. Una protección objetiva. No como me ha comentado una responsable de alguna cadena y dice, no, no, bueno, es que hay niños de diez años más y menos maduros. No, 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 no. Protección objetiva. No hay nada para menores de trece años. Bueno, pues claro, control parental bien, pero para otras cosas. Control judicial. También lo decían, hombre, a veces son los tribunales. No, nosotros no podemos cargar al ciudadano, yo padre de familia, si estoy viendo un contenido inadecuado con mi hijo, que hago una querella criminal, me voy a juzgar, pongo la querella, contra una cadena, el minuto 3.15, porque habían dicho, hombre, por Dios, no será mejor que la sanción que le puedan poner a la cadena, la recurra a la cadena vía tribunal, vía tribunales, que eso es eficaz, y protegerá además su derecho a no ser multado, pero si no hay justicia inmediata, no hay cambio inmediato, si no hay inmediatez en el tema de Ubisoft, cuando dentro de un año y medio se sustancie la querella, pues ya no sirve para nada. Y solo queda un punto de apoyo para proteger a la infancia, desgraciadamente, solo, o sea, siempre hay que proteger así también, que son, hombre, las empresas anunciantes, crear conciencia entre las empresas anunciantes que se anuncien en programas que cumplan la legislación. No puede estar una empresa anunciante, lo gigante, mirando si esta tarde exactamente lo ha cumplido, pero cuando las propias cadenas han emitido un informe, donde sobre todo nos debe preocupar por las tardes de 5 a 8, un programa que se llama Sálvame, que sean las propias anunciantes, no que digan, voy a retirarme de Sálvame. ¿Qué nos encontramos? Que no todos se atreven porque hay intereses comerciales cruzados. Puede haber algún gran anunciante que a su vez se sienta en el consejo, en este caso concreto de Mediaset, bueno, y en ese caso no se atreve, con lo cual la protección a la infancia es una gran palabra, una frase bonita, absolutamente, ante cualquier interés comercial no servirá para nada. Se nos llena la boca de proteger y no hacemos nada concreto para proteger. O sea, nosotros de forma habitual nos reunimos con las cadenas, no lógicamente para echarles en cara los incumplimientos, sino para tratar de llevar a su ánimo que hay que cumplir, que hay que ir a un modelo de televisión donde en horario de adultos, por así decirse, se puede experimentar, pero en horario infantil hay que proteger. Nos encontramos más o menos receptividad en otros. Es cierto que Antena 3, que antes incumplía tanto más que Telecinco ahora mismo, ahora cumple muchísimo más, porque ha retirado los programas que tenía conflictivos en esa franja. ¿Por qué? Hombre, según ellos mismos dicen, quizá hoy, con la colaboración de muchos, van a un modelo, un modelo familiar. Yo creo que es un cambio de modelo, pero que tiene un riesgo importantísimo. Si Telecinco no cambia a ese modelo, yo creo que Antena 3 volverá a lo antiguo y volveremos a estar donde estábamos hace años. O sea, yo creo que cuando una cadena ha decidido, oye, aunque es más caro producir espacio, no cutres, que cutres, venga, voy a producirlo caro. Eso es el fondo que ha hecho Antena 3. Hay que procurar y hay que animar a que Telecinco diga lo mismo. Voy a producir con más calidad, que será un poquito más caro. Si Telecinco se enroca en contenidos cutres que cuestan dos céntimos, y eso dura un poquito de tiempo, yo el riesgo que veo de futuro es que Antena 3 diga no way, tenemos que competir con la misma regla del juego. O sea, yo creo que es un momento estupendo para animar, no para demonizar a nadie, para animar a Telecinco a decir, me merece la pena ese modelo televisivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!